Buenas noches, tenemos como 15 minutos, fue que me dijo Gilbert, ahí está. Vamos con los videos virales más importantes del día de hoy. Vemos ahí este accidente que ocurrió en la carretera Porto Plata-Navarrete. Varias personas quedaron atrapadas en este tremendo choque entre dos dipetas. Al parecer una venía en vía contraria y se metió en el carril, que no era, y ahí pues vemos el impacto, el impacto. Las unidades del 911 tuvieron que dar asistencia de inmediato a este accidente donde estas dos dipetas se chocaron de frente, es como tú dices, al parecer una de frente, o sea, una venía en vía contraria e impactaron de frente provocando heridas a varias personas. Las unidades, hubo, varias unidades tuvieron que ser necesarias para poder asistir a esta persona y qué bueno que por lo menos hasta el momento no hay nada humano que lamentar. hasta el momento, pero fue algo muy lamentable. Lo que ocurrió en Colinas Mola, ahí vemos en pantalla una supuesta agencia de viaje que estaba estafando personas en Santiago. Vamos a escuchar. Y no te vamos a hacer un show todos los días aquí porque yo tengo valor de venir todos los días a hacer el show señores. señores, es que la gente se siente... La gente debe sentirse indignada. Bueno, se armó este tremendo reperferio en este local, una supuesta agencia de viaje, que estafaba a personas en Colinas Mola, en Santiago de los Caballeros. Seguro para viajar. Muchas quejas me han reportado a través de las redes sociales. Y vemos ahí la indignación de la gente, obviamente, lamentablemente. Ah, jugando seguro con el dinero de otros. Es difícil, compra un vuelo y cuando va no hay nada. Tenemos el top 5 rápidamente, el top número 1, este hombre con dos niños a bordo de un motor. Se robó una cartera frente a un supermercado, en la Altagracia, en Tamboril, en Santiago. Miren este individuo, señores. Qué bárbaro. Con su hijo en el motor. Se robó esta cartera. Esperemos que le quiten, obviamente, que le quiten el hijo y lo sometan a la justicia. Miren qué ejemplo le está dando ese padre, con sus dos hijos, exactamente. Qué ejemplo le está dando ese padre a su hijo. Muy mal el ejemplo. Y esperemos que sea sometido a la justicia. Ahora, ¿a quién se le mete en mente dejar una cartera en una pasola en medio de una calle? Bueno, también, pero es un padre... No, no, estuvo mal. Un padre irresponsable. Y qué enseñanza le está dando a sus hijos. Tenemos también el top número 2, y es este caso de la policía que apresó a alias Costumbre. Estaba acostumbrado a robar. Un antisocial acusado de varios atragos a mano armado en Puerto Plata. El viaje que tiene Costumbre se le ve encima. Un viaje del VIH. Está acostumbre. Sí, la costumbre ahorita, como de costumbre, suelta la costumbre. ¿Verdad? Está acostumbrado. Y a costumbre, fácilmente se está perdiendo la costumbre ya de los intercambios por la policía. Atención, la policía. La policía nacional. Tenemos el top número 3. Dictan prisión domiciliaria contra Jorge López, el joven acusado de atropellar. Atropellar. Al joven Dioelmi Cabrera, el de los videos. El joven. El joven de los videos virales. Muy lamentable, que falleció en San Cristóbal. Sí, junto a su esposa. Obviamente, la ley en nuestro país es muy débil con el tema de los accidentes de tránsito. Pero todavía no se sabe, Santi, los que chocaron a la señora o mataron a la señora, o que mató a la señora, Altagracia Trinidad, en la ciudad de Juan Bosch. No. Todavía no ha pasado nada con eso. Con este no va a pasar nada. Y que en otro país hay más sanción con los accidentes de tránsito. Claro, porque puede ser premeditado. Porque se vio cuando ese vehículo que chocó al creador de contenido, perdió el control y se le fue encima. ¿Cómo? ¿A qué velocidad iba? ¿Estaba bajo los efectos del alcohol? Todas esas son interrogantes que hay que investigar. Es un relajo aquí que hay con el tema de los accidentes de tránsito. ¿Mata a un agente en un vehículo y no le pasa nada? Exactamente. Eso es lo que pasa aquí. En todo número cuatro, un hijo golpeó a su madre y la amenaza con quemar su casa para que ella le dé dinero a él para bajárselo de droga. Vamos a escuchar. Me dio por la galleta, me dio por la galleta y me jingó, y me jingó, donde, 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 donde encomadito para que yo le buscaré dinero y yo se lo di. ¿Cuánto le dio? Tú le dices. ¿Cuánto? Yo le di 1,500. ¿Cuál es? ¿Qué le está pasando a usted? ¿Qué es lo que le sucedió? Porque yo me dijo ya. ¿Cuál es la situación con el muchacho? ¿Qué es lo que pasa? Él tiene un problema, pero es, tú sabes, un problema mental, pero por el tiempo está bien, por el tiempo, tú sabes, se le desbloquea la mente, la maitrata, ella es la mamá, la maitrata, le da pecotón, le da jala los cabellos. Bueno, atención también en San Francisco de Macorís. Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento Mental de Personas con Problemas Mentales, que también ponga un granito de arena en esto, en conjunto con la policía, porque el parcero tiene un problema mental. Póndelo en un tratamiento, porque no vale de nada tú meter preso a una persona que tienes adicción y tiene un problema mental, pero eso da pena, una madre no merece eso, una lástima. El top número 5, vemos que se entregó este hombre acusado de cortarle la mano a su cuñado y herir a su expareja en el Monte Plata. Ahí vimos las imágenes, se entregó a las autoridades y en las próximas horas lo van a someter a las autoridades. Se entregó, visto derramamiento de sangre, le evitó un trabajo a la policía. Ahí está. Santi Contreras echando el pulso, Júnior Trinidad, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.